El abogado Víctor Floreza mencionó que se va a pedir el sobrehicimiento en el caso de fraude por el caso de Martín Montaño, ex presidente del Tribunal Electoral Departamental, donde mencionó que en realidad hoy no hay delito, en realidad no hay fraude para que ya la verdad que debería estar ya pues libre, libre, sin tener ningún problema. Vamos a escuchar la explicación que ha dado el abogado respecto con este caso. Muy buenas tardes a todo el país, estamos con el doctor Carlos Hugo Floreza, quien es abogado del ex presidente del Tribunal Departamental Electoral, Martín Montaño. Doctor, por favor, para la audiencia de todo el país, ¿cómo está el proceso del señor Montaño, siendo que ya ha dejado la detención preventiva hace tiempo atrás, pero todavía sigue el proceso por tema fraude? Muchas gracias. Un saludo a todos los radioescuchas o a los seguidores o a su persona. Informar que actualmente nos encontramos en etapa preparatoria y aunque pese a todas las situaciones que hemos tenido, el señor Martín Montaño aún se encuentra con detención domiciliaria, toda vez que solamente tiene permiso de salir en horarios laborales. Prueba clara de que este supuesto delito de fraude electoral no ha existido. Prueba clara que hemos tenido en estas elecciones pasadas del 18 de octubre, que se han levantado en este proceso solamente con supuestos indicios que en la actualidad ahora no tienen ninguna relevancia de prueba. Cochabamba ha ganado el movimiento del socialismo. En 2019 también ha ganado el movimiento del socialismo. Se ha demostrado que no se ha cometido ni ha habido ningún delito de fraude electoral. El día de mañana nosotros, haciendo uso de nuestras potestades y atribuciones como defensa, vamos a plantear ante el Ministerio Público la solicitud de sobreseguimiento en base a los resultados que se ha tenido este 18 de octubre. Y que el señor Martín Montaño, en su calidad de expresidente del Tribunal Departamental y rectora de Cochabamba, no ha tenido ninguna participación en ningún delito que se nos ha imputado. Doctor, algo muy anecdótico. En 2019 se queman infraestructuras, se destruyen, se inician procesos penales, hay varios de los vocales que llegan con detención preventiva. Hoy la historia, no sé, la historia o tal vez, hablamos las elecciones, le dan una lección a todo el país. Se enarbolaba el tema del fraude. Hoy queda prácticamente en la memoria y en la historia fotográfica de los ciudadanos, la imagen de don Martín como principal autor de un fraude de la gestión 2019, que ahora se corrobora que no hubo fraude, porque ganó con la misma cantidad de movimientos sociales en Cochabamba. Mire, vamos a estar previamente, no vamos a anticipar de momento ninguna acción que vayamos a realizar a futuro, puesto que vamos a estar a los resultados que vaya a emitir el Ministerio Público, toda vez que aún estamos dentro de una etapa investigativa y no queremos entorpecer tales extremos, pero vamos a hacer uso de nuestro derecho a la defensa en cada momento que se nos otorgue. Pero, obviamente que en su momento vamos a iniciar las acciones correspondientes para limpiar la imagen del señor Martín Montaño, puesto que él ha estado detenido por un delito que no ha cometido y que tampoco ha tenido participación alguna y que ahora tenemos de alguna manera las pruebas contundentes y que el país lo conoce. Aunque algunos lo siguen negando, todo el país conoce que no ha habido tal externo. Doctor, para siempre conocimiento nomás, ¿cuántos actuados se han realizado en este tema del fraude? Mire, los últimos actuados que se han realizado después de que se han requisado y se han secuestrado algunos elementos que estaban en el Tribunal Departamental Electoral, se ha procedido a la pericia de esos documentos. Pericia es que ya está en poder del Ministerio Público, pero hacer notar lo siguiente, todas esas pericias se han estado realizando conforme al Código de Procedimiento Penal, pero espero hacer notar que de por medio existen supuestos delitos electorales. Eso quiere decir que tiene que realizarse la investigación conforme a la Ley 026, aspecto que el Ministerio Público no ha tomado en consideración ni lo está tomando en cuenta. Es por tal motivo que al presente siguen desrefiriendo que existiría fraude electoral, aspecto que no existe desde el punto de vista del dicho alo. Doctor, muchísimas gracias por la explicación amplia, pero a la espera de cuando se pueda dilucidar todo esto, tener más amplio conocimiento para toda la población, para que se entere por qué se ha manejado un tema fraude en la gestión 2019. Claro que sí, muy pronto vamos a tener noticias de que este delito no ha sido cometido por ninguno de los vocales. Muchísimas gracias al doctor Flores, y con esto retornamos hasta Cabina Central.